A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se divisan Distilantes igual que estrellas en el cielo El ruido incesante del viejo trapiche Su centro eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen La 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 La, 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 la. Luces de esperma que al fondo se divisan. Titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos los dos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Entre valles y montañas, ríos que apuntan tu mar Y el cielo azul, y el cielo azul Que son patrimonio, son patrimonio Que entiende mi catares, mi catares Ya vamos llegando Somos pacíficos en medio del sol Y historias del campo Este es mi pueblo natal Vaya donde vaya, no lo dejo desmayar Mi pueblo natal